Vuelve a sentir esos aires relajantes de antes que no pueden mentir Raperos gente henty, locan y hip hop emparentados Socan homo habilí, nunca extinguido, super dotados No le cojas consejos de gente que no son del todo fiables La viuda negra camuflada en personas detestables que no hace falta estar casado Va a estar en peligro, el divorcio y el cáncer es el demonio de este siglo Negocio redondo, eso de la TV, el cura y su discursito escrito por el ángel Lucifer descubre el mundo que se esconde detrás de lo que crees que es Pero son las apariencias, las apariencias llegan a ser lo que no son evidencia Tu sentencia, estar engañado para los restos de tu vida Tu historia como la historia corrompida de hechos diabólicos Mentiras y tópicos, es lógico que muchos lo descubran y se suicidan Pero mira, en el otro mundo duermes pero existes Mientras te pudra al menos pero se queda la gente que engendraste ¿Viste? Ni muerto acabas con esto Seguirán sus drogas, sus lloros y el demonio con múltiples manifiestos Suéltate tranquilo, disfrute mientras puedas que después te funde la hoguera Y no hay manera de volver atrás como la creación de esta esfera Viva, en diorio, Dios lo que sea, Jesucristo, uala, la tumba te espera Odio a tu prójimo como a ti mismo, lección enorme No confíes que te hace polvo hasta tu propio brother Mi lema es, se pone en pompeta y a clavarla Toda amistad que la mande en Pompeya a mamarla Okan, ¿qué te pasó? ¿Qué mandas tú a mamarla? Na, que yo siempre estoy dispuesto a liarla Eso sí, un consejo Las vidas son del calvario Tus cruces te dan a nacer o en existir Pues no existas, no dudes La nova te elabora Eres bella pero tu cuerpo tan solo es polvora Okan, el astro al sol se muere y te devora Te conviertes en nada, se murió tu vida a partir de ahora La nova te elabora Eres bella pero tu cuerpo tan solo es polvora Okan, el astro al sol se muere y te devora Te conviertes en nada, se murió tu vida a partir de ahora Otré, un solo de muertos, todos se ríen San infierno terrestre 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 San infierno terrestre